Hola, 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 usuarios del TOOB, habla Necromancia88 para darle un pequeño, un pequeño, rápido aviso de que un amigo mío, de Aizuke, se preguntaba en qué mierda se juega, bueno, hay gente que lo conoce, sé gente que no, de Aizuke ha participado en algunos de mis videos como el castillo de la baña, como ninja, las guías de L4D, etc, etc, etc. Bueno, este aviso le digo a la gente que desee comprar por Steam juegos, por ejemplo, yo compré el L4D2 y el Team Fortress 2, bueno, se lo compré a él, a un precio, digamos, accesible, por ejemplo, él me está diciendo que estaba 11 lucas, va variando, dependiendo el mes y toda esa mierda, pero por ejemplo, hay promociones, este loco se maneja en esa área, así que si quieren jugar por el juego por Steam, pucha, yo lo recomiendo a él porque tiene un montón de precios accesibles, no son tan caros los juegos, creo que el Condition 0, el Counter Strike Condition 0 y el normal están a 5500, bueno, ahí se ponen de acuerdo con él, se contarán como mierda, se ponen de acuerdo con él, le voy a dejar el Twitter de este hueón, se van a tener que hacer un Twitter, de algo menos de dos minutos, pasen el Twitter, se comunican con él y se ponen de acuerdo. ¿Cómo el medio pago? Bueno, solamente les digo, para Chile, depósito y eso solamente, ponerse de acuerdo, alguien con confianza, una persona que lo conozco tanto año, este conchetumare, ya, ya el güen, ven tranquilos, que el güen no los va a cagar, y si los cagan me dicen, yo les hago la chucha al güen, nada, tranquilos, eso, recuerden comentar y suscribirse, y nos vemos por Steam, adiós. ¡Gracias!